Hoy que debo, así que vamos a empezar esta pendeja No es la excepción, hoy tenemos un podcast que te va a llenar Oye, de mucha información, ¿información de qué, quebo? Pues mira, vas a tener información acerca de la música, acerca del emprendimiento Y oye, mira de esto, en la música vas a tener, ¿verdad? Si se trata de composiciones musicales, palos internacionales Oye, colaboraciones como Daddy Yankee, Maluma, temas como el limbo, temperatura Tienes que quedarte en este podcast porque vas a escuchar de todo ello Vas a escuchar de cómo fue su proceso creativo De cómo básicamente, oye, se formalizaron estas colaboraciones Así que te exhorto a que te quedes un ratito Y obviamente tienes que saber que este podcast es traído a ti, ¿verdad? Por comunidad inmunitaria Todas esas personas que están buscando suplementos naturales Que están buscando, oye, tener una mejor vida saludable Que puedas ir al gym, que puedas tener tus suplementos naturales Tú lo estás viendo aquí Tú simplemente entras, mera, donde Facebook, Instagram, en mi Linktree Adicional a la comunidad inmunitaria Estás viendo en pantalla el número de teléfonos de Facility Watch Services Desde Dorado Que, oye, mera, tienen los mejores, ¿verdad? Las mejores limpiezas en cuestión del softwatch Acera, comerciales, residenciales Todo lo que tú quieras Así que simplemente tienes que llamar al número en pantalla Si necesitas, mera, necesito una limpieza en la placa solar Porque no puedo llegar Esta gente, yo te prometo que son uno de los mejores Y adicional, estás viendo en pantalla Se ve cabrón La Se ve cabrón merch Es toda la ropa que nosotros tenemos disponible Así que puedes buscarlo en Instagram Puedes buscarlo en mi webpage Y tienes que avanzar porque se está acabando ya Nos vas a encontrar próximamente en algunos eventos En abril, mayo y junio Así que esté pendiente que lo vamos a poner en la página Así que sin más preámbulo Vamos a darle, oye, el comienzo de este podcast Que, mera, prometo un montón Vamos a darle el aplauso aquí A Eli Palacio ¿Qué está pasando? Estás bien máquina Oye, oye, rompimos, rompimos Papi, el palo me dio unos códigos al principio Y los apliqué y quedaron duros Estás bien máquina Te agradezco por la introducción Pero algo que quiero hacer, ¿verdad? Rapidito, hincapié Es que Este contenido no se trata de mí Me explico Sí se trata de mí Pero más bien se trata De las herramientas de poder Que si tú que me estás viendo Quieres tener éxito en la música No te puedes perder Te voy a dar las herramientas Que prácticamente te van a hacer volar Por encima del tráfico Si alguna vez tú has estado En el tráfico de la mañana En Puerto Rico En la tarde Tú sabes muy bien De lo que te estoy hablando Yo te voy a dar las herramientas Para que vueles por encima De ese tráfico En un jet, ¿ok? Así que es importante Que no se pierdan Nada de lo que va a pasar ahora mismo Que pongan totalmente Enfoque y atención Y al final de la entrevista Voy a estar aquí Descubriendo Cuáles son las gemas de poder Que tenemos debajo De esa gorra que está ahí Oye, que a mí me tiene súper curioso Yo vi que Eli puso esa sorpresita Yo por poco la iba a tocar Y me dijo No, no, papi No la toques Que eso es el regalo Que le tiene a ustedes Así que yo a ustedes estoy pendiente Porque viene con algo durísimo, mano Este, oye Eli Mano, una de las cosas, ¿verdad? Por la cual te traje aquí Primeramente, gracias Estaba todo bien El lugar, ¿verdad? Estaba lloviendo ahorita Fue una odisea No, pero oye, pero algo que también quiero Quiero añadirle aquí Y con mucho respeto Full, full Esta entrevista estaba supuesta Hacerse en mi estudio Por X, oye, razón No pudo ser, ¿ok? Papi, tú no sabes Pero literalmente Teníamos hasta chef privado Para tensar Un par de cosas ahí Así que, sí, gordito Pero nada, no te preocupes Son cosas que pasan Pero a lo que quiero llevar con esto Es que también va a ayudarlos a ustedes En sus carreras musicales La mentalidad y la actitud Que ustedes le pongan A las situaciones que se presentan En el camino Y me voy a explicar Yo pude haberte dicho Papi, era en mi estudio No has llegado Mira la hora que es Este, yo sé lo que es el valor del tiempo Pichea No se va a hacer La real ¿Me entiendes? Y Que by the way me lo esperé Yo dije Yo le dije a los muchachos Mira, esto estaba programado Para tal hora Siete y pico Nos atrasamos Yo creo que No se va a dar Vamos a tener que una Pasar por el bochón Ni dos Vamos a tener que romper Haciendo una juntilla aquí Papi, tranquilo Pero mira que pasa Que si yo te hubiera hablado de esa forma Yo te iba a hablar desde mi ego Eso es brutal ¿Entiendes? Y lamentablemente Hay mucho de eso En la industria musical A veces uno tiene que Poner el ego Aparte Y decir Pues mira, el pana no pudo llegar aquí Pero entonces ¿Qué vas a hacer? Hay que tomar acción ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿Te vas a acostar a ir en la cama? ¿No vas a hacer nada? ¿O vas a hacer que las cosas pasen? Eso realmente Yo estaba manejando Cuando me escribiste Llegué a mi A mi estudio Y simplemente te escribí Envígame el pin O sea, hay que tener una actitud Y una mentalidad ganadora Eso es lo primero que quiero Que ustedes entiendan Es que Para poder tener éxito En la industria musical Se requiere de una gran mentalidad ¿Ok? De tomar acción Y quiero dejar eso bien claro Y yo quiero que sepan Que no solamente en la música Yo creo que en todos los ámbitos Yo creo que Es una gran verdad Virtud Que tú puedas tener Esa brecha Porque Yo creo que a veces Como que El ego O la irresponsabilidad También De muchas otras cosas Te puede cerrar puertas Y hay veces que Quizás uno le cede el paso A unas cosas Porque tú sabes que te puede Traer una oportunidad O una desventaja Pero uno tiene que estar consciente Y eso Y eso en verdad De parte de nosotros Te lo agradecemos Un montón Y realmente Y entender Tener empatía Y realmente mano Este Las relaciones Las relaciones Yo te hubiera dicho Esa lo que era Y yo hubiera quizás Lastimado Una relación ¿Me entiendes? Contigo Que eventualmente Uno nunca sabe Hoy Hoy unos están arriba Mañana otros están abajo Y tú no sabes Quién vas a necesitar Es bien importante También en los negocios Y en todo lo que tiene que ver ¿Verdad? En el ámbito De la vida Las relaciones Son muy importantes Las relaciones Son más poderosas Que el dinero Las relaciones Son más Y me voy a explicar ¿Ok? Porque quiero ser claro Con esto Digamos que El mayor sueño De cualquiera de ustedes Pudiera ser hoy en día Los Mercedes ¿Verdad? Las identifican Tienen una colaboración Con Bad Bunny Con Benito Chévere ¿Pudieras querer hacerlo? ¿Sí? ¿Pudieras tener El inversionista? ¿Sí? ¿Pudieras tener quizás Un millón de dólares Para ofrecerle a Bad Bunny? Pero si Benito dice que no Es no Y el dinero No te sirve de nada Más sin embargo Puede venir el pan Allá de la esquina Que es panita de Benito O que es una buena relación ¿Eh? Sin números Algunos Papi Sin nada Sin dinero Y ahí fue Benito Por la relación Hizo el colapso ¿Sí me voy a entender? Y eso es poderosísimo Eso lo vemos hoy día Yo creo que en todos los ámbitos Como que Hay mucha gente Que quizás Ahí el ego Le ataca también Como que ¿Cómo es posible? ¿Cómo se dio eso? Si yo soy el gran Pan, pan, pan Y esa persona no es nada ¿Me entiendes? Como que ¿Qué está sucediendo ahí? Lo he visto pasar Muchas, 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 muchas veces Pero ahora quiero que se imaginen Lo siguiente Porque Vamos a empezar a trabajar Ya esto no se trata de mí Que voy Yo te agradezco por la introducción Sí Tuve la gran dicha Y oportunidad de trabajar Con Yankee Con Maluma Con Don Omar Con muchos artistas Que han cantado mis canciones Gracias a Dios Esas canciones Han sido muchas de ellas La mayoría de éxitos mundiales Que se han metido en Millones y billones De vistas Pero ya el chip cambió Ya no se trata de mí Cuando dice eso ¿Qué? Papi, ya no se trata de mí Se trata de que yo entendí Cuál es mi propósito en la vida Y mi propósito en la vida Va mucho más allá De los aplausos a mi persona Yo empecé con un sueño Bien grande Bien grande Yo era este chamaco Que empezó trabajando En McDonald's Hasta un día Se cansó Y fue Y entregó el uniforme Y dijo Mano, renuncio Y por ahí seguí También Y me metí en Baskin Robbins Imagínense Este muchacho Que llega a Baskin Robbins Y de momento Está sirviendo los mantecados Rapeando Papi Para ese entonces Yo no tenía teléfono De los iPhones El primer iPhone No había salido Papi Yo tenía una grabadora En mi bolsillo Para que tú entiendas Yo grababa mis canciones Mis cortes Y todo el mundo En Baskin Robbins Sabía En el momento Ahí como que Pero importante Yo estando ahí Yo no estaba ahí Ya yo estaba conectado Con mi yo del futuro Me voy a explicar más aún Papi Ya yo estaba en los millones Ya yo estaba en los premios Ya yo lo veía En mi cabeza He hecho una realidad Y no hay plan B Era el plan A Y el único Quiero que entiendan eso Es su responsabilidad Ver lo que es Lo que es para ustedes La visión Defender la visión Eso es algo Que te toca a ti Es tu responsabilidad Entonces yo tenía la visión Y yo defendía Mi visión Si me ya te estepan A la trabajando En Baskin Robbins Ok Y la gente me buleaba Y todo lo demás Yo realmente no le hacía caso Yo tenía una visión túnel Cuando Cuando yo Para que entiendas Al nivel Cuando Yo embarazo A A A A la madre De mi hijo Eh Que eso Que eso es como que En ese momento Que tú estás tratando De jociar Por decirlo en nuestras palabras Acá Culturalmente Es un gran Bésame mental Porque es como que Un cambio de responsabilidades Es una motivación Pero la misma Escucha esto Porque es que Este es el proceso Y esto es lo que Mucha gente No está dispuesta a pasar Ok En aquel entonces Cuando yo estaba Con 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 esta persona Que es la madre De mi hijo Este Y mirate este escenario Papi Ella embarazada O ella incluso Ya teniendo al niño Recién nacido Yo haciendo el closing De Baskin Robbins Que supone que salir A las 12 Pero realmente adelantaba Para salir a las 11 y 30 Para meterle el turbo Para el estudio Para trabajar Hasta quedarme dormido En el piso Del estudio Y no regresar A la casa Con mi familia ¿Tú estás entendiendo eso? Eso es un gran sacrificio Eso es quererlo realmente ¿Tú realmente lo quieres? Hazte esa pregunta Porque hay muchas personas Allá afuera Que realmente lo quieren ¿Qué estás haciendo tú Que realmente te va a dar La ventaja A poder llegar ahí? ¿Cuánto realmente Tú lo quieres? Papi Yo lo quería Yo decía Yo voy a ser uno de los tipos Más grandes en la industria musical Y yo lo voy a lograr Y lo había hecho una realidad Y fui por ello ¿Y sabes qué es lo que está brutal? Que eres la segunda persona hoy Que habla De los grandes sacrificios Cuando tú Literalmente quieres algo Cuando tú realmente deseas Y visualizas Tu verdadero sueño Y yo sé que esta Verdad Visualizaciones Muchas veces Lo hacen realidad En tu caso Pues súper real De momento Oye Colaboraciones Que te sienten los suegros Y te hagan esta pregunta Ella está embarazada ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Y que yo le diga Con total seguridad Y certeza Yo voy a ser uno De los artistas Más grandes En la música Esa fue tu contestación A los suegros Te lo juro Wow Y ellos Y ellos respondieron Esta fue su respuesta No Eli Bájate de esa nube ¿Qué vas a hacer? Ella está embarazada Y tú estás trabajando En Baskin Robin Con más certeza Y fe contesté Yo voy a ser uno De los artistas Más grandes En la música Papi Quizás Uno que otro año después Yo estaba poniendo Mi renuncia En Baskin Robin Yo estaba viviendo A full capacidad De la música Visualízate Este muchacho Con Veinti Qué sé yo Veintidós Veintitrés años Recibiendo cheques De regalías De Veinticinco mil Treinta y siete mil Dólares Eso es por regalías Exactamente ¿Qué tú crees que pasó Con los que dijeron Que bájate de esa nube? Me imagino que en algún momento Tras de que Se meten donde no los ve el sol ¿Verdad? Básicamente me imagino Que en un momento dado Te endiosaron Y no Y honestamente Y nunca lo tomé personal Porque vuelvo y te repito Era mi responsabilidad Verlo No era la de ellos Y Y me gocé Todo lo que pasó ¿Me entiendes? Pero vuelvo y te repito Manos Muchas personas Los van a querer llevar Al lugar incorrecto Por sus miedos Por sus inseguridades Por su falta de información Ten cuidado Que tú no seas uno de ellos Ahora Yo conozco Yo conozco lamentablemente Y no voy a mencionar nombre Pero alguien que es muy cercano a mí Y hace música Que estudió Para ser enfermero Cool El diploma Regálaselo a tus padres Porque lo estudiaste por ellos Y yo se lo dije Le fui bien claro Le dije Papi Nosotros nos vamos a hacer Multimillonarios en la música Eso que tú hiciste Regálaselo a tu mamá Está bien Está cool Pero él no lo hizo por él Él lo hizo por el ¿Qué van a pensar los demás? Ten cuidado Con qué van a pensar los demás A mí no me importa nada Lo que piensen los demás Entonces Hay que tener un mindset Bien fuerte Para caminar En la dirección A pesar de los gritos A pesar de las distracciones Y caminar por lo que Siempre he dicho Que es el campo de mina Y tener mucho cuidado Que una de esas minas No te explote Los sueños Las piernas Y termine Donde no tienes que terminar Wow Que by the way O sea De las primeras cosas Que puedo pensar Es como que ahora mismo ¿Qué puede ser para ti Quizás una mina Dentro de ese camino? Papi Una mina puede ser Tu propia familia Tu propia novia Mira la historia de Niki ¿Me entiendes? Tiene que ver todo Con falsas creencias Muchas de ellas Son falsas creencias Niki Después de tanto tiempo En la nada Decides Se levanta un día Y dice Coño mano Yo voy a volver A tener éxito en la música Y creo que la novia Le decía Si te vas a Colombia Olvídate de mí Chao Me voy para Colombia Esas son las cosas Que van a tocar Hacer Tú estás dispuesto A hacer eso Tienes que estar Dispuesto a hacerlo Papi El tipo se fue Porque él lo vio Eche una realidad En su cabeza Y casi a los 40 años Hace un comeback Se hace multimillonario Más grande que antes Y con un reto mayor Porque él había quemado Todos los puentes Y había perdido Toda la credibilidad Les metió en la cara A todo el mundo Tú que me estás viendo Ahora mismo Que tienes tú Treinta y tanto Yo tengo 37 años Papi me siento en mi pic Yo tengo 37 años Y sé que voy a tener Un crecimiento explosivo Voy a hacer lo que no había hecho En muchos años atrás Lo voy a hacer más grande todavía Ten mucho cuidado Con las falsas creencias Que son las creencias Que prácticamente nos crían Y nos dicen desde chiquitos Es que nos llenan la mente De hueco De hueco pasivo Quizás has escuchado esto No tienes que tener Buenas notas Para que puedas tener Ir a la universidad Para que puedas tener Un buen empleo Porque el trabajo No es el problema Todo va a trabajo en la vida El problema es el empleo Que nos limita Pero Si vas para la universidad Te metes en una deuda Porque posiblemente Necesitas un préstamo Suena la caja Termina Y quizás cuando termina El mundo Cambia tan rápido Que lo único que no cambia Es que todo cambia muy rápido Y quizás cuando termina Ya eso se pasó Y eso no está en auge No está No es lo que está pasando O sale y te dices Que está sobrecualificado Eso es un montón de lo que era So Todo aquel que quiere irle a la uni Amén por ustedes Muchas veces Posiblemente lo necesiten Si necesitan un diploma En mi caso no fue así Y yo lo vi Y cuando a mí me dijeron Que si iba para la universidad Yo dije que no Yo sabía a lo que iba ¿Tú crees que? O sea Seguido a eso ¿Tú crees que? Y esta pregunta quizás Un poquito controversial Para la gente Pero ¿Tú crees que sea una pérdida De tiempo Ir a la universidad? Pues mira papi Yo siempre he dicho Que la educación es car La información es gratis Si tú necesitas Si lo que tú quieres hacer Por ejemplo Si quieres hacer un doctor Tú no puedes decir No papi Yo lo aprendí en YouTube Yo puedo hacer un doctor Ven para acá Que te voy a atender Porque te va a caer Atrás del sistema Y la justicia Y vas a buscarte problemas Analiza si tu escenario Amerita o no amerita Que tú necesites Ese diploma En mi caso No fue así Y yo tengo un negocio A nivel mundial De ingreso residual Que me genera dinero 24-7 Ahí es que los quiero llevar Sobre estén pendientes Porque yo he recorrido Muchos caminos Muchas de las cosas Que voy a estar contándoles acá Son historias Cosas que he aprendido Y todo lo que voy a seguir caminando Y voy a seguir aprendiendo Siempre lo voy a estar compartiendo Con ustedes Que by the way No voy a guardarme nada Yo no soy esta persona Como que lo quiero para mí No Yo les voy a dar a ustedes Todo lo que yo aprendo En el camino No Y yo creo que quizás Al principio No sé si lo mencioné Pero Para ustedes O sea Eli también Es un emprendedor Y eso es parte De tu diversificación Que quizás mucha gente También esto es un punto Muy importante Quizás mucha gente No se da cuenta Que de repente De la industria De la música Tú eres un empresario Más que un músico De repente O más que un compositor Como que yo siempre He visto Y he visto Que las veces Que la gente Entra a la industria De la música Y no tiene esto claro Pierden mucho Papi Estoy totalmente De acuerdo contigo Una vez vi una entrevista Con mucho respeto De Arcángel No voy a decir Nada negativo de él Yo nunca estoy Para destruir Yo estoy siempre Para construir Pero me chocó mucho Porque le preguntaron Que si él podía Mantener su estilo de vida Si dejaba de cantar En presentaciones físicas En shows A lo que él respondió Que no Quizás en aquel entonces Era otra cosa Ahora está con rima Ya sé que rima Son unas máquinas Esa gente Está en otros niveles Que posiblemente Ya lo pusieron en track Pero papi Como tú me estás diciendo A mí en el 2023 2024 No recuerdo Cuanto fue exactamente Que tú sí Que si tú no vas A tu show Tú no puedes mantener Tu estilo de vida Cuando tenemos Creo que un Taylor De Creator Que los otros días Ví que en su merch Nada más en su ropa Creo que se hacía De 200 200 250 mil dólares Mensuales Solamente en su ropa Sin contar su música Entonces ahí Donde estamos fallando Mi gente Estamos fallando En que Ustedes tienen un mal concepto De lo que es la música Y me voy a explicar Porque quiero ser bien claro En esto Ustedes ven ahora mismo Que hermano Sabe Este pana Tiene una cadena La mega cadena De oro Los tenis Los 300 dólares La cadena De 5 mil 10 mil dólares Pero ustedes no están Entendiendo que ellos Están mucho más adelante En el proceso que ustedes Y quizás ustedes Se equivocan Y piensan que ustedes Necesitan esa cadena Que necesitan ese carro Que necesitan esos zapatos Esos tenis Para poder crear su Su música Y cuando vienes a ver Te gastaste 240 en los tenis Te gastaste 3000, 4000 pesos En la cadena Te gastaste 5000 pesos En el video Pero No sabes No sabes Cómo vas a recuperar Ese dinero Porque tan siquiera Sabes Cómo funciona Una marca No conoces Lo que es Un dominio Una página web La importancia De eso No sabes Lo que es El mercadeo Entonces Cómo tú recuperas Ese dinero Cómo tú recuperas Ese dinero Y la realidad Del asunto Es Que hoy por hoy Tú no necesitas Nada de eso Desde tu casa Tú abres el telefonito Te grabas Creas un buen contenido Desde el teléfono Lo subes Orgánico Ya la gente No está comiendo nada Nada que es tan procesado A la gente le gustan Las cosas orgánicas Y tú pudieras tener Asombrarte Del alcance Que tú pudieras tener Porque ahora mismo Yo fui uno Que me gasté Bueno Nuestro equipo En aquel entonces Me voy a decir Yo no Porque fueron Fuemos todos 40,000 dólares En un video 40,000 dólares En un video ¿Sabes cuánto genera Ese video para atrás? Nada brother Y pensar que a veces Uno piensa que en verdad Un video puede costarte 2,000 pesos Y ya Pero es porque tenemos Ese concepto De que tengo que hacerlo así Error Olvídate Si estás pensando En hacer un video Ahora mismo Aguántate No gastes dinero en eso Olvídate de las tenis Olvídate de todo eso Olvídate de eso papi Cool En tu casa Con el teléfono Coge las canciones Graba Muchos miniclips De tus canciones De diferentes propuestas Musicales Tú las lanzas Y aprende A ver los analíticos Que ya te dan Las plataformas Tú miras los analíticos Tú ves cuál es la canción Que más está despegando Te dice De dónde lo están viendo Si es hombre Si es mujer De qué edad son Eso te da una idea De a dónde tienes que atacar Y una vez tú identificas Lo vas a identificar Porque te dice El mecanismo te dice Todas las interactuaciones Te dice Quien lo está viendo Una vez tú identificas Qué está resultando De dónde está resultando Entonces tú atacas Olvídate de los 4 mil 5 mil pesos Para el video De toda esa ropa Y concéntrate En hacer esos clips Y cuando sepas Dónde vas a atacar Ahí pones el misil Y estallas la bomba Directo Para que tengan una idea Porque tienen que invertir En ustedes también Este Pero ¿Por qué tú crees Que es importante Que la gente Porque a veces La gente como que Obvía En las estadísticas Como que Ah, eso no es importante Papi, pero eso está ahí Para eso mismo Para que tú sepas Cuál es tu Cuál es tu audiencia Cuál es la gente Que realmente quiere consumir Lo que tú estás dándole Si explico ¿Qué sentido hace Que ahora mismo Yo venga Que también me ha pasado Lo he visto Digamos que yo tengo Una pizzería Aquí Física ¿Cuántas personas Pudieran visitar Esta pizzería física? Quizás Dos, tres millas A vueltas redondas De aquí ¿Verdad que sí? Eh, sí En San Juan Sí, exacto Estamos en San Juan ¿Qué sentido hace Que yo haga una publicidad Que llegue a Ponce O a Mayagüe Cuando llegue a esta pizzería Entonces tú tienes que conocer Lo que tú estás haciendo Yo voy a hacer ahora mismo Un estudio del mercado Por ejemplo ¿Me entiendes? ¿Cuánta gente está buscando Pizzerías? ¿Cómo lo están buscando? ¿Cuál es la palabra La palabra clave? Y ser realista De aquí a vueltas redondas ¿Cuántas personas Pueden llegar aquí? Porque si tú tiras un anuncio Que llega allá A Mayagüe Esta pizzería Es muy probable Que pierdas tu dinero Porque la gente de Mayagüe No va a pisar San Juan Quizás para comer en tu pizzería Así de importante Es lo que te estoy hablando Y tienes toda la razón Porque en verdad Esto es algo que yo me doy cuenta A cantazo también Dentro de los contenidos Porque es exactamente lo mismo Como que antes Yo hacía contenido por hacerlo Y de repente De esta gente Que ya está súper trending En las redes De un George Louis A un Diego De repente Me empiezan a hablar Como que Bro, pero tú chequeaste Esta estadística Y yo Stats En Instagram Facebook YouTube Y yo No Y después que eso es lo más importante Y de repente Cuando lo empiezo a hacer Es eso mismo que tú dices O sea Te das cuenta Qué contenidos Tú estás haciendo Que son los relevantes Para tu público Para tus seguidores Y me da resultados Pero sí Sí lo pregunto Porque para esa gente Que no lo entiende Porque me da Me da gracia Que la gente lo ve All the way around Como que ellos piensan Cabrón Que Si la estadística Es simplemente Un tiro de suerte Estás caminando Con los ojos vendados Si no Si no estás pendiente De eso Por ejemplo Ahora mismo Yo gracias a Dios Tengo ¿Verdad? Bastante Vocablo Se diría, ¿no? Ajá Puedo hablar Sí Pero Ya yo sé que por ejemplo Mi público Es de 24 De 25 a 34 años El mayor engagement Yo sé a quién Yo le estoy hablando Sé las helgas Que tengo que utilizar ¿Para qué? Para crear una conexión real Ese vínculo Para que la gente Se identifique ¿Sí me explico? Y para que tengan una idea Ahora mismo Yo estoy teniendo Un crecimiento explosivo Estoy trabajando de la mano Lo que es El marketing La expansión Esto mismo En los anuncios En las redes En PC De poquito a poquito Pero esto se va a volver Una locura Con mi mano derecha Socio Y uno de De las personas claves En mi vida Ahora mismo Mi mejor amigo Adrián Santana Y para que tengan Una idea Que no ha llegado No sabemos dónde está Que es el que me tiene El que hizo que esto pasara Para que tengan una idea Con simplemente 15 dólares Más o menos Hasta donde recuerdo 15 dólares Nosotros tuvimos Un alcance De casi 12 mil Personas Tú estás entendiendo Lo poderoso Que es esto Por 15 dólares Tú puedes llegarle A 11 mil Personas Que de esas 11 De esas 11 mil Personas Vámonos al 10% Vámonos a 10 mil Personas Vamos a redondearlo De esas 10 mil Personas El 10% Que empiezas a seguir Son mil Mil nuevos fanáticos Que te pueden comprar Este Este Jury Day Dreamer Que vamos a estar Trabajando pronto Para los emprendedores Que son soñadores Que quieren alcanzar Cualquier meta En su vida Que esas mil personas Que llegaron Compren un Jury de estos Búscate la calculadora ¿Tiene tu teléfono ahí? Yo la tengo aquí Por favor ¿Sería cuánto? Ponte ahí Mil personas Digamos que compren En $39.99 Este Jury A ver cuánto da Estamos hablando De 10 mil personas Por $39.99 No Mil personas A diarro ¿Qué está pasando aquí? Yo estoy viendo aquí Mil personas Por $39.99 Por $39.99 Eso son $39.990 Personas Digo $39.990 dólares Dólares Eso te da Para seguir escalando Tu negocio En la música ¿Sabes cuál es el problema? Que ustedes creen Que porque ustedes Van a hacer Todos estos gastos En las tenis En los carros Y en todas estas cosas Para impresionar a la gente Que realmente No les interesa Cuando vienes a ver Papi Te gastaste un billete No sabes hacer dinero De vuelta ¿Se cortó? No, no, no Es que el audio De momento Siento que Hace un Y te gastas Todo este dinero Para el final del día Regalarle eso A plataformas Como YouTube ¿Sí me explico? Analiza esto Te gastas todo este dinero En ropa El video Los carros Las modelos Y todo Para tú decirle a YouTube Toma Te regalo mi video Y YouTube te dice Gracias por regalarme 15 mil Y entonces ellos Mientras tanto Ponen ahí todos sus anuncios Cobran esto Ganan gente Y no te pagan Tan siquiera Un centavo Por vista Y sí Obviamente Tú tienes que Coger el tráfico De cualquier negocio Ya sea servicio Producto físico Lo que sea Tú necesitas tráfico So prácticamente Estas plataformas Son para tú Poder agarrar La atención De las personas Y decir Hola Estoy aquí Me llamo Palacio Existo Pero está bien Ya llamaste la atención Si te pones solamente A hacer musiquita Para esperar Hacerte millonario Con las regalías Y más aún Cuando ya quizás Te metiste en un contrato Que se te quedaron Con el máster Estas son cosas técnicas A mí me gustaron mucho De lo técnico Casi también Te firmaron la publicadora Cuando vienes a ver Papi No vas a hacer dinero Entonces posiblemente Caigas en Lo que posiblemente No sé Le pasó al cángel Entonces tienes que Ahora vivir de los shows Yo por eso Ahora mismo Estoy haciendo Lo mío independiente Soy dueño De mis máster De mi publishing De todo Y hay que tomar Movidas inteligentes Pero no quiero entrar Mucho en eso Porque realmente Esas son cosas técnicas Y siempre Siempre en algún momento Bueno Antes de Antes de adentrarme En ese tema Quiero opinar En dos cosas Que antes Que se me olvide Porque si no Creo que es una información Bastante valiosa Creo que En la parte En la parte De 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 los ads En las redes sociales Yo por lo menos Siempre tengo como que un poquito Mi opinión ahí Porque Yo tengo la percepción Y quizás no tengo la data Correcta Completa Y no sé si esto es 100% Lo que yo voy a decir ahora Pero es básicamente Lo que he visto Muchas veces He visto que Cuando uno trata De Todo mi contenido Ahora mismo No ha tenido Ningún ad Por ejemplo En Instagram Si vamos a hablar De una plataforma Como Instagram Y siempre ha sido Por la razón De que me he dado cuenta A veces Que A diferencia de la música En la creación de contenidos Cuando tú tienes Una plataforma Como un podcast O tienes una plataforma Como un creador De contenido independiente Que simplemente se dedica A hacer contenido De entretenimiento O lo que sea Muchas veces El pagar un ad Como que hace Que el algoritmo Trabaje diferente En tu cuenta Y muchas veces Este trabajo Distinto Deja de Expandirte Y me explico ahora Con lo que Quiero llevar aquí Hay veces que Por ejemplo En los stats Que uno puede tener Hay contenidos Que le llega a mucha gente Como hay contenidos Que se aguantan Que solamente los ve tu público Cuando tú pagas el ad Obviamente llega Mucha gente afuera Y eso Pero lo estás talgueteando Sí, sí Incluso Se puede talguetear Y te llega mucha gente Afuera como quiera Y ese es el punto Que al llegar a gente Afuera El problema que yo tengo Que no lo hago Es porque Entiendo que de momento Al llegar afuera Hace que mi algoritmo Espere a que yo le meta La monetización Para hacer esa expansión Entonces ya mis contenidos Como orgánicos Los que yo zumbo Sin la monetización No me corren igual Que los que van Y obviamente Está puesto Obviamente Que le están metiendo Un impulso Y va a llegar a más gente Pero Por alguna razón Al día que le dejas De meter El ad El algoritmo Detecta Como que Espérate Esta persona Está dispuesta A pagarme Para poder llegar A más público Así que te retiene Está bien Pero ¿sabes qué? No importa Qué tan lejos Puedes llegar a orgánico Vas a tener un tope Siempre Un ceiling Si tú piensas Que después Llegar un ceiling Te va a tocar invertir Te va a tocar hacerlo Tarde o temprano Te va a tocar Si tú quieres realmente Expandir Te va a tocar Y otra cosa que tienes que ver Es de dónde estás Corriendo los anuncios Porque no es lo mismo Correr el anuncio Directamente de Instagram A correrlo De lo que le llaman El Te digo ahora Que lo tengo aquí Para la información correcta Y de repente Esto es un tema Que en verdad Es bastante De importancia Para mí también Porque de repente O sea Tú ves que muchos Creadores de contenido Quizás es orgánico Pero tú no ves Si lo están targeteando En otros países Ok A correrlo Desde el business Desde el ad manager Eso es diferente Eso es como Un tipo de ad distinto Al que tú le pagas Cuando está la La data que te da ahí Es más certera Cuando tú te metes En la computadora Por ejemplo Y vas al ad manager Literalmente Te dice Toda la información ¿Sabes? Es una información Más amplia Y también Tú puedes targetear Por palabras clave Por ejemplo Yo tengo ahora mismo Uno de los contenidos Que está dando Muchos resultados Y lo zumbamos Y nos dimos cuenta Que está funcionando Más en Colombia Como que se mueve Más rápido allá Pusimos target Puerto Rico Y pusimos target Colombia Y pusimos las edades Que sabemos que es De 24 a De 25 a 34 Creo que es Creo que es Y lo pusimos para Puerto Rico Y lo pusimos para Colombia Y pusimos como intereses Como palabra de interés Daddy Yankee Y reggaetón Y reggaetón Quitando mucha información Estos son codes acá Pero porque obviamente Ese contenido Eso es lo que amerita ¿Sí me explico? Pero nos dimos cuenta Que en Puerto Rico No se estaba moviendo mucho Y en Colombia Así despegó Pues ¿Qué hicimos? Pusimos los ads a correr Y empezamos a darle briga Que se moviera Cuando vimos que lo de Puerto Rico No estaba funcionando Y el de Colombia así Cerramos la llave Tap Del de Puerto Rico Y dejamos corriendo Solamente la de Colombia Y después nos percatamos Que realmente el contenido Era de interés Por mucho más De los hombres Que las mujeres Pues cerramos la llave De las mujeres Y nos dirigimos solamente A los hombres A los hombres En Colombia ¿Qué pasa? Que todo ese dinero Que se iba a perder En Puerto Rico O apuntando Y meando ese contenido A las mujeres Que se iba a perder Pues ya se concentra Ya ese dinero Que se está perdiendo Que va para allá desviando Y se va para la fuerza mayor Que es el tiro soltero De la sniper Colombia Los hombres No se va a perder Ni un centavo ahí Así que al final del día En otras palabras Lo que estamos tratando De encontrar es Gente Gente que esté interesada En el tema Gente que esté interesada Quizá en el producto Exactamente Porque ¿Para qué tú vas a correr Ahora mismo una campaña De una bola de baloncesto Y se la van a mostrar A peloteros Los peloteros ¿Te van a comprar La bola de baloncesto? Si no No lo van a comprar No lo van a hacer ¿Y tú piensas Que quizá el algoritmo Como yo dije Más o menos ahorita Como que piensas Que tiene que ver algo O piensas que Ellos saben Ellos saben ya Que tú das el tarjetazo Que estás dispuesto a pagar Pero como quiera Yo creo que eso No se lo muestra Me explico Hasta donde yo conozco Sí porque como quiera El ad no va a obligar A la gente a seguirte Hasta donde yo conozco Incluso los mismos seguidores Que tú tienes Hasta donde yo sé Esto es La mafia y ayer Eso es lo que me ha hecho Lo que crean Nunca tu contenido Se le va a mostrar Al 100% Incluso a tus seguidores Supuestamente Es como un 5% Creo que Si tú quieres Accesar esos niveles A que le llegue a todo el mundo Te va a tocar pagar Eso está interesante Eso está interesante En verdad Y en verdad Yo Me es bien curioso El tema Porque realmente No lo hago Pero siempre me ha dado La curiosidad Si los creadores Élites de arriba O sea Los que están Por ejemplo Vamos a volar de Puerto Rico Esta gente Pagará Para Pero en otros lugares Sin que tú Sabes que a veces Típicamente Si tú pagas Tú lo ves Como que te dice Que esto es una publicidad Entra en perfil Pero hay veces Que quizás Si no está el target En PR Está en otro lado Y tú no lo ves Pero está allá Exactamente Nunca te vas a enterar Porque tú lo pones A donde tú quieres Y a las personas Que tú quieres Pero entonces Mira Aparte De lo que estamos hablando Quiero hacer Claro también En la toma de acción Ya Les va a tocar Tomar la acción Y está hablando Un tipo Papi Que imagínate Imagínate este escenario Imagínate este escenario Cuando yo comencé Yo Que a quien escuchaba Full, 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 full Era Don Omar Cuando estaba prendido Dale, don, dale Vuelve ¿Te acuerdas? De esa era Papi Todavía Son inmortales Y yo decía Cada vez que hacía una canción Y yo decía Papi Se parece a Don Omar Se parece a Don Omar Pues voy bien Para que entiendas el nivel Pues yo decía Yo tengo que llegar a este pana Porque yo sé Que yo tengo el ADN De él Pero llegar a Don Omar Yo sé que no era Tarea fácil Pero yo supo Identificar Quien era El inside man Siempre voy a hablar De esto Esto va a ser parte De mi libro Como convertirte En el puto amo De la nueva industria musical No sé si va a ser libro O un curso Pero estén pendientes Cuando dice Inside man Papi El hombre interno El hombre que tiene La confianza De Don Omar Si yo quiero llegar A una persona Normalmente Tú puedes llegar A una persona Amén Si puedes llegar Directamente a esa persona Y tú sabes Que él te va a escuchar Y que tú tienes Lo que él necesita Súper Pero si no puedes llegar A él Tienes la persona De confianza Para llegar a esta persona En mi caso Si tú quisieras llegar A mí Y no pudieras ¿Quién te ibas a buscar? Puede ser un Adrian Por decirte De esa manera Exacto Porque tú sabes Me va a dar una llamada Y va a decirme Papi Y yo tengo su atención Y Adrian tiene Mi confianza Pues yo simplemente Dije ok Mire Y dije pues mira Si yo no puedo llegar A Don Omar Yo estoy componiendo ¿Quién es el compositor De Don Omar? Mario Vigay Perfecto Esta gente está en Vigay Music ¿Dónde es esto? En Santurce Vamos a buscar a Mario Vigay Que tiene que estar en el estudio Llego al estudio Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mira Eliel Hey Mario Mira tengo unas canciones aquí Que papi Yo estoy seguro Que van a ser de tu agrado Pero si saben Gente papi Si yo sabía lo que tenía Esos fueron mis comienzos Yo tuve que tomar la acción Llego donde Mario Mario escucha las canciones Y me dice Ya lo papi Eso está bien cabrón Y dije pues mira ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces como que se cuadró Para presentárselo a Don Omar O lo que sea Realmente no recuerdo bien Pero no pasó nada Yo no podía dependerle a Mario Pero Mario me dio ya la bendición Me dio la aprobación Eso es que yo dije Si a Mario le gustó Mi instinto no me falla ¿Qué tengo que hacer? Vamos para casa de Don Omar ¿Cómo llegamos a casa de Don Omar? Y fuiste para allá Papi chécate Yo me entero En una fiesta Perdónenme Esta es la verdadera acción Yo me entero en una fiesta Que el hermano De quien era la pareja De mi madre En aquel entonces Vivía en la misma urbanización Que ya Don Omar King Over Y le dije a mi mamá Háblate con él Se llamaba Javier Bueno se llama Javier Espero que estés bien Javi Y le dije Háblate con Javier Y déjale saber a Javier Que en el momento Que Don Omar Esté en la urbanización En su casa Nos deje saber Y un día En mi cuarto En la casa Entonces imagínense Que los teléfonos No habían celulares Son los teléfonos Conectados en las paredes Todavía Porque suena el teléfono Y por ahí Coger el teléfono En la casa Mira Que viste Te voy a buscar Bien camino Que Don Omar Está en la casa La vieja Mi mamá Papi El día más rápido Que yo me vestido En mi vida Ni flash me alcanzaba Papi Fue ese día Yo me vestí La vieja llegó Nos montamos Y fuimos para allá Obviamente nos dan acceso Porque entramos Como si fuéramos Para la casa de Javier O sea Imagínate este escenario Papi Nos estamos entrando Ahí Colado Vamos para casa de Javier Ya no habían dicho Para la casa Mi mamá Se parquea Literalmente Frente a casa de Don Omar Inmediatamente Se abre la puerta Y mira así Cuando vengo a ver Era Don Salió con las trenzas Y la mitad del pelo Y mirate esa foto Papi Ok Con las trenzas Y la mitad del pelo Por fuera Y yo creo que Se ven su confianza Digo William Papi Disculpa la molestia El atrevimiento Mira lo que pasa es que Yo soy compositor Y tengo unas canciones Aquí que Mario Villar Ya escuchó Y le encantaron Y me dijeron Que a ti te iban a fascinar Y me gustaría mostrártela Y él sale caminando Y me dice Para que veas Mario Villar Es mi oído Y si a Mario Villar Le gustó lo que tú estás haciendo A mí también me va a gustar Esa fue su contestación Mañana te veo en mi oficina Wow Eso hubiera pasado Si yo hubiera Si yo hubiera quedado en la casa Eso es lo que te iba a decir Y por ningún momento Te dio el análisis Parádisi Como que tú dices Puñeta Papi no Mañana en la oficina Yo estoy ahora mismo Estoy Estoy Haciéndome las trenes Voy por un show Mañana en mi oficina A las 3 y media Que recuerdo como si fuera hoy Que él llegó ese día A la oficina Con el disco en la mano De la tiradera Yo no me dejo Yo estoy grande Pendejo Mírate en mi espejo ¿Te acuerdas de eso? A Yankee Él llegó a poner la oficina A la gente Allí en la oficina Papi De que Hey Le voy a tirar a Yankee Esto es lo que hay Estaba en el calentón En el momento Importante Decirte lo siguiente Don escucha mis canciones Esto es importante también No supe identificarlo Y perdí una gran oportunidad Ahí Y yo sé que a él le encantó Una en específico Hizo como una pregunta Pero para ese entonces Pues yo realmente Lo que estaba buscando Era meterme Yo como el intérprete Teníamos un dúo Para aquel entonces Y yo estoy seguro Papi Que a él le encantó El tema Pero él no lo vio Para nosotros Para trabajarnos A nosotros Como artistas Él lo vio Como que ese tema Lo cojo yo Y lo pego en la china Pero como que Yo creo que por respeto Y ver el sueño de nosotros De como que Ya lo voy a decir A estos chamaquitos Que no es para ellos Que es para mí Y no supimos Identificarlo Y no se dio Solo se dio el paso De dejárselo a ustedes Y no decir nada Y se cayó el negocio No hubo nada No pasó nada Porque no se supo Identificar Que realmente Ese era su interés Porque a veces Muchos nos enfocamos En lo que queremos nosotros Y no podemos ver Las cosas que pueden pasar Porque tenemos Esa venda puesta Cuando tú vayas a un lugar Siempre con mente abierta Y observando Porque tienes que identificar No cuál es tu interés Sino cuál es el interés De la otra persona Wow Eso quiere decir Que ahora mismo Si eso hubiese repetido Con el Eli Palacio De hoy Ese tema hubiera salido Eso fue lo mismo Que pasó con la temperatura Yo aprendí de ese rol Y cómo tuve ese procedido Como que después De identificar esto En ese momento Como que Párate Este pana La quiere Papi Igual que Igual que Como reaccioné Con el tema De Caliente De Dylan y Lenny Con Arcángel Tú también estuviste ahí Yo llego Yo llego a Yo llego a los estudios De 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 Ok Donde Looney De Looney Tunes Y llego también A través del Insight Mind Que era Noriega Noriega Llega a mi amigo Al estudio de Looney Él le resuelve un problema A Looney Looney lo hace ingeniero Oficial del estudio Con llave y acceso ahí Y le decía Mira tengo este pana Que este pana La máquina de guerra Este pana Y Looney como que No la veía No la veía No la veía Pero está bien Pero no la veía Porque todavía No habían resultados Claro Sucede que después Llega Al estudio Un personaje De Sony Music Escucha lo que Estaba haciendo Dylan y Lenny Y para ese entonces Yo tenía una canción Que es la canción De Caliente Que yo estaba haciendo Como que mi proyecto Musical mío Y esa era mi mejor canción Y ellos querían La canción Que era mi mejor canción Pero no para mí Para Dylan y Lenny Y después montaron Alcángel Y que yo hice Cójala Porque imagínate ¿Sí me explico? Claro ¿Y cómo pasa este debate Dentro de la mente De una persona Que tiene una composición Que tú sabes que es exitosa Y no la coges para ti La puedes dar a un artista Que sabes que la puedes romper Yo estoy seguro Que muchas personas Han estado en esa posición Pero lamentablemente Si tú no tienes Los conocimientos Ni las herramientas Para hacerlo pasar por ti Aprovecha la oportunidad Porque eso puede ser Lo que te dé el escalón En mi caso Eso fue lo que me llevó A los resultados Eso fue lo que llevó A que el uni Hiciera Papi Aquí está el contrato Fírmate aquí Que también firmé Ese contrato Sin leerlo Nada Nunca hagan eso Nunca hagan eso Yo firmé ese contrato Y vamos para encima Alunis Estamos activos Yo firmé ese contrato No leí al garete Gracias a Dios Que eso ¿Y qué complicaciones Te puede traer Un contrato así O sea Que en la industria De la música Pues yo me metí En un contrato Que literalmente Era un contrato Que yo no iba a salir Me de ese contrato nunca Eso terminó En una disputa Era casi como Algo de por vida Papi Yo tuve que gastarme Un par de miles Para salirme de ese contrato Y tener mi libertad Wow Así un release Para que tú pudieras Sacar tu música Yo tuve que Pagar dinero Para tener mi libertad Y yo pude seguir Trabajando por mi cuenta Como compositor independiente Wow Hubieron un par de cosas Que pasaron Uno vive Y uno aprende Yo creo que Quizás la comunicación En aquel entonces No fue la mejor No es que esté hablando mal Para nada de nada Yo creo que fue Falta de comunicación Y Y falta de experiencia De uno Como una persona Las emociones Eso te iba a decir ahorita Las emociones Papi no No tenía control De mis emociones Pero también era Porque yo siempre He sido un tipo Bien emocional Y yo he sido un tipo Que papi El principio Mis valores Van primero Que lo que sea El principio Mis valores Van primero Y había ciertas cosas Esto es para que ustedes Para que ustedes vean La importancia De conocer el negocio Que es lo que yo quiero Proveerles a través De mi historia Y mi experiencia Y aquí invita a Miami Para firmarme Bajo su disco Su disco gráfico Y él me sienta En la silla Estamos ahí todos Así que ustedes necesitan Papi simple Ustedes necesitan Mi manejador Creo que le dijo Para ese entonces 300 mil dólares Para comenzar Perdimos ¿Sabes por qué perdimos? Porque no conocíamos El negocio Y te voy a explicar Por qué Yankee Esa fue la señal Que le dijo a Yankee Esta gente no sabe Lo que está diciendo Tú necesitas 300 mil dólares Tú eres loco Si me tienes a mí Ya yo tengo una plataforma Yo soy Daddy Yankee Yo soy una estrella mundial Tú necesitas firmar conmigo Abrirme los shows Y yo te expongo al mundo Y te pegaste mañana Porque es que ya Full, full O sea Es una ley Es ley Tú me estás pidiendo 300 mil dólares Tú no estás entendiendo Que Él cachó Que ustedes no cacharon La visión en el momento Exactamente Y por eso Perdió el interés Y se fue Y simplemente Los catalogó Como una persona Que Tiene corta visión Estaba buscando dinero No, no Él lo identificó Como que ellos No conocen el negocio Y esto va a traerme problemas Esto va a quitarme mi paz Y si va a quitarme mi paz Y va a traerme problemas Yo no lo quiero Eso es peor aún O sea Aquí te das cuenta De la importancia Literalmente Primero De las relaciones La edificación Y de la experiencia Que uno tiene que tener El conocimiento Porque sin el conocimiento De repente Estamos dando tiros al aire Por buscar un jack Por salir de la salida Y decir Mano, es que yo estoy pelado Es que yo siempre he querido esto Es que De repente No quiero Que la gente Que está detrás de mí Diga Diablo Viste Que no lo pudiste lograr Y no tan solamente eso Checate esto Después de que pasa eso Eso fue antes de que Eso fue antes de que yo filmara Con Looney Después de eso Sale la canción De Limbo Y tú la habías escrito La canción Fue en casa De Looney Looney dijo Te vas a meter en ese cuartito Que está ahí Y tú no vas a salir Hasta que me hagas un palo Tiene su estudio en la casa Yo me metí en el cuartito Él me pone la producción Yo escucho la pista Y yo tenía el concepto Porque la había sacado Anteriormente en la bañera Tatareando Y simplemente lo puse Todo ahí junto Anyway Tenía una maqueta casi Y después Wow Mano Esto está bien cabrón Yo monto la canción Y Looney a quien se le ocurre Y realmente La canción Yo la hice bajo el concepto De Don Omar Full En el personaje de Don Omar Incluso Los ataques y todo Y que lo que interesante Es que tú estuviste Como que tú pasaste Por una transición Donde También pudiste Llegar a Don Omar Y de repente A Di Yankee En un momento Como que de fuego Pero chiquete esto El pana Termino la canción Digo papi Ya la tengo lista Y él me dice Papi Vamos a darle ese tema De Don Omar Don Omar estaba bien prendido Con Danzaco Duro Ah Y dice King 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 Y dice Cholunio Que en verdad En verdad En verdad Yo creo que si hacemos eso Eso es un error ¿Por qué? Dice porque tú le estás dando Algo a un pana Que ya sabe hacerlo Esa es su línea Que tú realmente Le estás dando a alguien Si tú haces martillo Y yo te vengo a traer un martillo Y tú haces martillo ¿Para qué tú quieres un martillo? Si ya tú lo sabes hacer por tu cuenta Si la idea era hacer algo diferente Y ahí yo dije Papi Yo creo que ese tema Tenemos que buscar a la Yankee Porque como ya están en contienda Y es algo que Don Omar ya sabe hacer Pero Yankee no lo hemos visto Por esa línea Con ese tema Es que Yankee Va a poder roncarle a Don Omar Porque ya están Yo puedo pisarlo Cuando tú estás pisando Exactamente La chiquiamos a Yankee Frente a mí Papi Te tengo tu próximo palo Después de la gasolina ¿Qué? ¿Qué hay en la casa? Al rato llega en el Porsche Una mera Yankee Imagínatelo Eso es al carro Eso es flow Adiós Palacio Que sabía de mí Ajá Si me quería dar un contrato Él se sentó Con el manejador mío Escuchó como tres canciones Dijo Ya no tengo que escuchar más nada papi ¿Cuál es el negocio? Me reconoce obviamente Se me hace De nuevo las relaciones Exactamente Fue el que escribió la canción Y ya tú sabes Como el pan Otra vez Entro al estudio Escucho la canción Y él me miraba A ver si escuchaba la canción Me miraba con una sonrisa Como que Como que con dos cosas Yo no sé como tú lo haces Pero la tienes Y esto que estoy escuchando aquí Esto se va a ir mundial Y quiero dejar algo bien claro Y es lo siguiente La canción de Limbo Fue el éxito que fue Porque tenía los ingredientes ganadores Y fue porque yo Le hablé al mundo ¿Cómo que le hablaste al mundo? ¿Cómo que le hablaste al mundo? Papi Primero tú vas a hacer una canción Tú tienes que saber A quién va a dirigir esa canción Yo dije Yo tengo que hacer algo Que no tenga Límites De edades Que se lo va a disfrutar La familia Con el nene de 5 años Con el nene de 8 años Con la nena de 10 El abuelito El papá La mamá Un concepto abierto De muchas generaciones Y entonces vine con el concepto de Limbo Porque yo sabía que era algo familiar Algo que era baile Y hasta no encasillé Resumidas cuentas Entonces Parte de un proceso creativo Para hacer una ¿Verdad? Un concepto musical Debe de ser estudiar El mercado Me refiero más A quién tú le quieres dirigir Si tú quieres hacer un éxito mundial Tú tienes que hacer algo Que no tenga techo Cuando dices que no tenga techo Papi Que sea un demográfico grande Lo que te quiero decir Ya No tiene un límite Exactamente Un tema por ejemplo Este ¿Y dónde está mi gente? De J Balvin Un tema que cualquier ¿Y dónde está mi gente? Ajá Tiene más audiencia A eso a lo que me refiero Un tema como estamos bien No tiene ningún De Bad Bunny No tiene un beat Que básicamente Es un reggaetón No malianteo Simplemente una emoción Y papi Y también algo Que mucha gente no sabe Y yo creo que es la primera vez Que lo digo Te voy a seguir diciendo muchas cosas Y vuelvo y te repito No lo digo por Por nada malo Simplemente lo quiero decir Porque sé que puedo hacerlo Yo llegué a firmar Un Work for Hire para Limbo Eso es Que Yo me la hizo al chino Para mí Un Work for Hire Eso es como Coger el árbol más grande O el edificio más grande Que encuentres Y tirarte por ahí para abajo Un Work for Hire Literalmente es un trabajo Por paga Me explico Tú me haces esta tasa Yo estoy en 10 dólares Tú ganaste esos 10 dólares Y esta tasa es mía Guau Entonces si la tasa Se hace valor O sea valorizada En un futuro A un millón Tú ganaste 10 dólares Tú lo cediste Yo filmé un Work for Hire Gracias a Dios Que el Work for Hire Que yo filmé Al parecer Lo que yo tengo por ahí Realmente Lo llegué a leer hace mucho tiempo Y no recuerdo lo que decía Pero creo que Tiene que ver con Que solamente Yo iba a ganar dinero De las regalías Radiales De la canción de Limbo Papi Hice mucho dinero Que como que era Constituoso me imagino Porque Limbo Fue súper éxito De lo que tenía que ver Creo que con los streamings Y Y Y Y el máster Yo no cogi ningún dólar Porque La línea de pensamiento De Yankee es Y lo respeto full Tampoco quiero que piense Pero si Vesto por ahí Que le estoy faltando respeto Claro Yo necesito tener control De mi producto Y hasta donde Creo que lo entendí Cuando él lo explicó Fue Ok Yo tengo el máster De esta canción Al 100% ¿Por qué? Porque mañana Si esta canción explota Y viene Coca-Cola A ofrecerme 5 millones de dólares Para usar Limbo En un anuncio de Coca-Cola Yo soy el único Que va a decir que sí O que no Al momento que yo creo Que él tenga El máster compartido Con alguien más Una decisión compartida Y estoy aprendiendo De esto de los máster ahora Realmente Más adelante Voy a poderle dar Más información Más concreta Para la gente Que no sabe Un máster es Básicamente La grabación Original de la canción Creada en el estudio Ya El Yankee grabó la canción Por ejemplo De Limbo en su estudio En su computadora Ese máster Esa grabación Le pertenece a él Ya Ok Ese es el OG Literalmente Normalmente Las casas disqueras A veces Le dan a productores O compositores Muy 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 exitosos Dos puntos del máster Tres puntos del máster Cinco si tienes suerte Ok Pero creo que al momento Que eso sucede Y Yankee comparte El máster Por ejemplo Con alguien más Ya cuando viene Coca-Cola Y dice Mira tengo Cinco millones Para darte por el anuncio Ya no es decisión De Yankee Sucede que ahora Yankee tiene que decir Que sí Pero Palacios También tiene que decir Que sí Y si yo digo que no Yankee pierde esa oportunidad De esos cinco millones So prácticamente So prácticamente Lo que está buscando Es tener el control De que eso no le suceda Y lo entiendo O de momento Tienes quizás Una exclusividad Con una marca Por ejemplo Una Coca-Cola Y Pepsi te pidió Pero Eli quiere Estar con Pepsi Pero Papi Pero imagínate Wow En aquel entonces Realmente yo no estaba En términos de hacer eso Pero imagínate ahora Quizás Una mente distinta Ya con Y con un poco más De experiencia Que le diga Ah papi Ya si eso es lo que te preocupa Lo que te preocupa Es que si vienen para acá A pedirme permiso De que si tú vas A utilizar el máster O no vas a utilizar el máster Yo diga que sí O que no te daño el negocio No te preocupes papi Yo quiero tanto por ciento El máster Pero yo tengo que firmar Un contrato acá Aparte Que posiblemente Sí se puede hacer Claro En donde yo voy a ganar Del máster Pero tú vas a tener El cien por ciento De las tomas de decisiones Del máster ¿Sí me explico? O sea que si viene Coca-Cola A ofrecerte los cinco millones Tú eres el único Que va a decir que sí o que no Pero por igual De esos cinco millones A mí me toca mi porcentaje A mí me toca mi dinero Yo no voy a ponerte el pie O a dañarte el negocio Con Coca-Cola Y algo así Porque realmente Todavía no conozco mucho de eso Pero invertí En un curso Que me costó quinientos dólares Para eso mismo Y voy a meterle mano A lo técnico Porque yo tengo más Como que la experiencia En el field Pero las cosas técnicas No Pero yo sé que es importante Conocerle Conocer el negocio Y como estoy haciendo Ahora mismo mi música Y voy a entrar en eso De los másteres y demás Pues Pues sé que lo tengo que saber Pues literalmente ya Tú coges tu porcentaje De máster Yo cojo el mío Si tú quieres tener control La decisión la tomas tú Pero mi cheque va a llegar ¿Hace sentido lo que te digo? Cien por ciento Y ahora mismo O sea ¿Cuánto quizás? Ajá Multimillonario Estuviera con una canción Nada más Con ese tema de Limbo Multimillonario O sea ¿Cuánta diferencia de cifras Tú hubieses tenido En lo que Cediste el máster A lo que pudieses hacer Si hubieses hecho algo Como lo que acabas de explicar? ¿Quieres que te den una idea? Y estos son números Más o menos Con una sola canción Estos son unos números Más o menos Digamos que yo ya he hecho Yo creo que de Limbo Yo tuve el 20% De publishing Pero yo El negocio que firmé Con mi publicadora Era 50 y 50 So Posiblemente De ese 20 Realmente yo no tenía un 20 Yo tenía un 10 Exacto Wow Entonces A mí Digamos que me llegaron De Limbo Hasta la fecha de hoy No sé Por ahí mal contado Digamos que 300 mil 400 mil dólares No sé Digamos que 300 mil Con un 10% De publishing Hermano Sí que Es que Que no tuve máster Si con máster Hubiese sido Wow Porque el otro porcentaje Que estaba supuesto Llegar a mi poder A través de la publicadora Nunca llegó Wow Me dice ese Y en verdad El dolor en el alma Me llegaste Demasiado dinero Es una loquera Pero que bueno que me pasó Y estoy agradecido Con todas las personas Que formaron parte De mi crecimiento Y de mi proceso No me importa Porque al final del día Estoy aquí Tengo el conocimiento Esas canciones que yo hice Yo las he superado Yo tengo muchísimas canciones Mucho mejores que esas Obviamente En algún momento Va a salir una Y va a explotar Pero entonces ahora Va a ser Como el máster 100% mío Bueno no mío Porque yo realmente Comparto con las personas Que trabajo también No me gusta Sí, sí Como que Echarlo completo Pero realmente O sea Y quiero tocar Simplemente rapidito Esa parte Nada más By the way ¿Cuánto llevamos? Por si acá Una hora Ahora Ok Este Estamos bien Está duro Está duro Un aplauso Un aplauso Ahí a Eli Coño Mano En verdad ¿Sabes qué? Este ha sido Uno Eh, a diablo Lo quitaste Cortaste los aplausos Coño Ahí, ahí Coño No, no No tienen que dejar El corillo Oye Estamos aquí Esto es como Jimmy Fallon La gente está allá Nos está viendo Tenemos una sola persona Para Pa, pa, pa Está ahí Ahora mismo Lo que te quería preguntar Era como que Ok Esta transición Y esto es más Para la gente Que quizás son empresarios Gente que está también En la música Como que Esta gente La persona que sea Que pase por una Una situación como esta Y ahora que tú me hablaste Algo fuera de cámara Es como que ¿Cómo el proceso De sanación De este tipo de cosas? ¿Cómo uno se recupera Mentalmente? Sentimentalmente? De De varios golpes Porque yo sé Que tú me has mencionado Y si me mencionas Aquí todos Estamos cuatro horas más Pero como una persona Que tiene tanto talento Que ahora está teniendo El conocimiento Se recupera de todo eso Mira, brother Y quiero decirlo Quiero decirlo Porque Quiero que ustedes sepan Que no va a ser fácil Y que yo no la tuve fácil Y posiblemente Ustedes no la estén teniendo fácil Pero se puede Papi Debido a la situación De lo del contrato Se rompió el equipo Debido a eso Se disipó también el equipo Cada cual se fue Para su lado Me quedé sin equipo De trabajo No sabía Cómo hacerlo Porque no tenía La información La importancia De la información Ni nada más valiosa Que la información Por eso siempre voy a estar seguro De poder darles La mejor información Y si no sé Les voy a dejar saber También que no sé Pero las voy a buscar Las voy a encontrar Créanme que eso va a pasar Caigo en depresión Las cosas En mi casa Para aquel entonces Empiezan a ir mal Me alejo De mi corriente Y conexión directa Con Dios Y papi Todo fue en picada O sea Estaban hablando De una persona Que estás viendo Aquí Y El alejarme De la fuente principal Siempre tengan a Dios En su vida Y confíen en Él Ok El alejarme de Él Me llevó a A situaciones Que yo realmente Nunca pensé Que iba a experimentar Hablando de Un divorcio Hablando de Una ley de quiebra Capítulo 13 Entre muchas otras cosas Que realmente No fueron las mejores Pero los momentos Difíciles Crean un hombre fuerte Y después de eso Entendí ¿Verdad? Dios volví a encaminarme Y entendí que Simplemente No podía depender De las demás personas Empecé a capacitarme Empecé a buscar Información Empecé a buscar Unos buenos mentores Y Y poco a poco Fui Fui Nuevamente Reponiéndome Y algo que quiero Que ustedes sepan Es que Antes de que Ustedes puedan tener Ese millón de dólares Que quieren tener Ustedes va a tocar Convertirse en esa persona Que va a los millones de dólares Y yo me he convertido En esa persona Que va a los millones de dólares Y voy por ello Papi Voy en camino So Aprender papi De las caídas ¿Cómo vas a reaccionar? Está bien Te caíste Pero que hace un campeón Que hace un campeón Cuando lo toma Y toca la lona Se queda llorando Se levanta Pues me debo levantarme Papi Se levanta Cool Y con la mejor victoria Que puedes dar Y sabes que me alegra Muchísimo Que Estoy viendo Desde hace tiempo Y Lo que hemos estado Hablando De esa caída Fue hacer Wayback Y lleva Una preparación Increíble Y estás haciendo Muchos trabajos Increíbles Incluso Tienes como Dijitorita Diversificación De diferentes negocios Yo no creo Que nadie Que no sea un campeón Toca la lona Y se levanta Me tocó Mucha gente Simplemente se queda ahí Me tocó Comenzar de cero Y ahora mismo El cohete está Oye Y la seguridad Con lo que lo estás diciendo Y lo sé Y lo veo en tu mirada ¿Me entiendes? Y lo veo Y lo veo en tu conocimiento Y lo veo En la manera que Que actúa Diariamente Y Y como observas Las cosas distintas Y eso me gusta mucho De repente En estos poquitos minutos Que estuvimos ahorita Antes de entrar al podcast Aprendí un montón En minutos Y eso dicta Yo creo que Mucho de De tu experiencia De las cosas que has vivido Lo que te han nutrido Pues mira Te digo que sí Me he capacitado Me encerré Y me preparé Me preparé Y ahora mismo Tengo toda la información Pero más que tener la información Es poner la acción Detrás de la información ¿Sí me explico? Eso yo te puedo decir Que ahora mismo Yo estoy preparado Ya gracias a Dios Soy millonario En El aspecto De que tengo Las mejores Amistades Las mejores relaciones Tengo salud Lo económico Va a llegar también Yo sé que va a llegar también Pero ya realmente No me sorprende No mano No me sorprende Para nada No me sorprende Lo que sea que yo Logre a tener En mi cuenta de banco No me va a sorprender Porque ya me preparé Para ello Ya tú tienes la visión Ya tú te visualizaste Completo Yo sé a donde yo voy ¿Sabes qué? Que es bien curioso Que ahora mismo En esta interioridad Me pasa por la mente Algo bien ¿Verdad? Bastante fuerte Pero En estos momentos ¿Qué significa Dios Para ti? Todo Qué bueno que me hagas Esa pregunta Creo en Dios Y más que Creer en Dios Es conocer de Dios Muchas personas dicen Yo creo en Dios Pero lo conoce Qué bueno que me hiciste Esta pregunta Es que casi nadie habla O se atreve a hablarlo Pero realmente Yo en mi plataforma Le brindé ese espacio Cree en Dios Conoce a Dios Sabes que es de sagrado Sabes que no Bueno esas son las historias De la Biblia Para que sepas Que es de sagrado Y que no Para que puedas caminar Obviamente En un camino En donde Todo lo que hagas Sea de sagrado Porque en eso Hay gran bendición Al momento Que te despegues de ahí Cosas malas van a pasar Porque estás con uno O estás con el otro Y yo estuve ahí Y a mi mira Me agarraron por aquí Y casi me llevan Casi Yo tuve una situación Personal Bien 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 fuerte Que en algún momento Yo lo voy a contar Porque yo todo Lo voy a hablar Yo creo Yo quiero que las personas Sepan Todo Para que sepan Que es posible No importa lo que sea Es posible Pero con Dios todo Y sin Dios nada Entonces yo quiero Ahora mismo decirles ¿Verdad? Que conozcan a Dios Que confíen en Él Y que se garanteen Garanticen De que encuentren Su regalo Su regalo ¿Cuál es mi regalo? Papi Mi regalo fue la música Eso fue el regalo de Dios Yo supe identificarlo Y sacarle provecho ¿Sabes cuál es el problema? Que hay muchos objetos De brillo por ahí Y mira Tengo un pala Que está haciendo Diez mil pesos mensuales ¿Haciendo qué? Te desviaste Te olvidaste de esto Y de momento Miras para allá Mira tengo un pala Que está haciendo Veinticinco mil pesos mensuales Haciendo que Ya soltaste lo de esto Y cuando viene a ver Estás soltando Y soltando Y soltando Papi Nunca lo logra Conoce a Dios Confía en Él Identifica tus regalos Y tus propósitos En la vida Autoedúcate Y ten mucho cuidado Con los objetos brillantes Si quieres saber más de mí Conocer más de mí Puedes ir a www.elipalacios.com Vivo los corillos Otra vez Interrumpiendo Oye tu podcast favorita Yo sé que yo molesto Un montón Pero Tengo que dejarte saber Para toda esa gente Que siempre me está preguntando ¿De dónde tú desayunas? Siempre Que ponen los historios Mira Puede ir a momentos cafés Desde Corozal Sin llevarte mi micrófono Como yo me lo llevé Momentos Corozal Aquí está el número en pantalla Puedes buscarlo Oye Un vagoncito súper duro Te echas para atrás Te van a traer ahí El mejor café Que tiene allí en Corozal Y unas buenas tostaditas francesas Que ese es mi desayuno De todos los días Así que mira No le digas nada al trailer Que por eso es que Después no echamos abdominales Búscate Momentos Café Nos vemos corillos Ahí puedes acceder A todas mis redes sociales Por favor Tú que me estás viendo Ahora mismo Si no tienes un domini Y no conoces Lo que es un dominio Te recomiendo que lo busques Para que no tengas que decir Que te busquen En las redes sociales Con tres rayitas Cuatro puntitos Simplemente envíalos A una dirección En mi caso Es mi website Y eso es bien importante ¿Por qué? Porque muchas personas Crecen audiencias Bien grandes En las redes sociales Pero eso no les pertenece Están creciendo Audiencias grandes En un terreno Que no es de ustedes Y cuando vengan Y los saquen de la casa Se van a quedar sin nadie Van a perder su tiempo Construyan su propio terreno Háganse de su página web Gran consejo del día Oye es verdad Mira ahora mismo Los tiktokeros Están shaking Porque de repente Todos los que somos De Estados Unidos De repente tiktok Puede dejar de existir mañana Está así ¿Cuánta gente Ha subido con tiktok? Imagínate Imagínate Si hubieras que ha sido Tuve una fanaticada De MySpace Cuando la gente Se fue de MySpace Y migró a Facebook ¿Qué hubiera pasado Con tu fanaticada? Nada Se perdían Se perdían Empezabas de cero Empezabas de cero Es correcto Y de repente Y de repente No es solamente empezar de cero Es que no tuviste Una retención O sea no supiste Retenerlo en ningún lado De repente O sea Que esa es la importancia De lo que tú estás diciendo Y la importancia Yo siempre he creído En la diversificación De las redes De repente Si tú eres trending En YouTube Emígralo a Instagram Emígralo a TikTok Emígralo donde quiera Que esté subiendo Tu contenido Pero siempre Tenga algo tuyo Que es lo que tú dices Tener un domen Tienes que tener Ok Corillo Mala vida por interrumpir Oye tu podcast favorito Pero Tengo que darte los anuncios ¿Por qué? Porque sé que tengo Mucha gente preguntando Mira que ¿Dónde te entrenas? ¿Con quién? Pues mira A veces yo entreno solo Bueno A veces no todo el tiempo Pero es porque Verá Estoy utilizando Esta aplicación Que está aquí RBO Training ¿Qué va a pasar Con esta aplicación? Oye Que vas a tener Entrenamientos Completamente personalizados De me ames Y solamente tienes que seguirlo En Facebook En mi página web No importa lo que pase No importa lo que pase Digamos que ahora mismo Que hiciste un Instagram Cuatro millones de personas Te lo hackearon Y lo perdiste La gente dice Pero espérate ¿Cómo consigo a Palacio? Ah ya saben Que si van a mi página web Van a encontrar posiblemente ¿Cuál es mi nuevo perfil? Porque todo va a estar ahí Claro ¿Hace sentido? Sí hace mucho sentido Y yo creo que Algo que la gente pasa Desapercibido Igual que lo que estábamos Hablando ahorita Los contratos La emoción Ah si trende en Instagram Que duro Y mañana lo cejaron Papi se vienen cosas grandes Se vienen cosas grandes Y yo estoy seguro De lo que yo voy a alcanzar Porque tengo la capacitación Disculpenme Y tengo un gran equipo No estoy solo Y Dios camina delante de mí Amén Así que estén pendientes Este es el principio De muchas cosas buenas Que yo voy a estar Dándole a todos ustedes Mucha información Yo realmente El pana como dijo ahí En un momentito En la mesa Antes de comenzar aquí Hubieron ahí Muchas gemas Pero lamentablemente El tiempo ¿Verdad? No vamos a estar aquí Cuatro años Pero obviamente Quiero revelarles Acá un momento Ah pero te vamos a quitar esto Que yo estaba curioso Elíno me dejó ni quitarlo Me dijo No papi Eso lo quito yo Esto es importantísimo Les voy a dar ahora mismo Unas gemas de poder Que han cambiado mi vida En gran manera Y sé que Que va a funcionar Para ustedes también Estos libros Estos libros que yo tengo aquí Realmente tienen un valor Económico Pero si ustedes me preguntan A mi la información Que yo he recibido De estos libros Si yo fuera a venderlos Ahora mismo Sabiendo lo que hay aquí Yo no pudiera ponerle Un precio a esto El primer libro Que van a necesitar Es como ganar amigos Influenciar sobre las personas De Dale Carnegie Todo en la vida Se basa en relaciones El mejor libro de relaciones Que yo he leído En mi vida Es este Para que ustedes puedan Saber Literalmente Como funcionan Las relaciones Importante Una vez terminen con eso Vayan a este Aquí está todo lo que tienen que saber Del ámbito musical Pero obviamente Esto es más bien De todo lo que es La plataforma musical En cuanto a disquera Y demás Ya todo eso Posiblemente más adelante Está por cambiar Para eso estoy haciendo uno Que se llama Como convertirse En el puto amo De la nueva industria musical Espérenlo pronto Se va a estar bien interesante No sé si va a ser Libre o curso Pero vamos a estar haciéndolo Y obviamente Una vez tengan los conocimientos De como funciona El negocio musical Van a tener que aprender A negociar Para eso les recomiendo este Rompe la barrera del no De Chris Boss Para que tengan una idea Este campeón que está aquí Era quien negociaba Los hostage Como se dice esto Los rehenes Para la FB Hay gente que Posiblemente le iba a meter Dos tiros en la cabeza Este era el pana Que los rescataba Ahí tienen tres gemas de poder Sáquenle provecho Estoy sacando música He sacado siete canciones O nueve canciones Voy a sacar siete canciones Próximamente Pero no estoy buscando Ve que tiraste unos cortecitos En los ríos Sí, pero papi En verdad no se trata de a mí La música realmente Es para yo poder Gastar la atención de las personas Para que las personas Me descubran Me conozcan Los pueda tener de cerca Y yo pueda ver Como de qué manera Los puedo ayudar Ese es el propósito de la música A mí no me importan Los aplausos A mí no me importa Que me envíen una foto A mí eso no me importa A mí realmente me importa Dar valor Yo quiero ser una persona Que el día que yo me muera Papi Yo sepa que yo cambié Transformé la vida A por lo menos Dos millones de personas Estoy en eso Oye hermano Interesantísimo Me encanta Porque oye Aquí hemos cogido Mira yo me llevo hoy De aquí Que tenemos Hemos tenido asesoramiento Para nuevos talentos En el área de la música Hemos tenido aquí Desafíos Dentro de toda la industria Hemos tenido aquí Inicio y evolución O sea Hemos tenido un poquito De todo aquí So tú Literalmente Si te quedaste al final Te llevaste hasta el regalo De lo que tú tienes que seguir Esa es la receta Hablamos un poquito Hasta de papadios Para que lo vayas Conociendo ahí Y quería Antes de irme Tengo dos cosas Una Era Este Nunca lo dije al principio Pero sí que lo había dejado En el punto Y lo dejé ahí Yo creo que algo Que yo siempre defiendo Es como que Y esto Mucha gente quizás No lo ve de esa manera Pero yo siempre digo Como que la persona Que quiera lograr algo En su vida Tiene que simplemente Escuchar y buscar Las herramientas necesarias Para poder llegar a eso Y qué te quiero decir Con esto Que si de repente En tu corazón Ser un ingeniero Ser un ingeniero Ser un doctor Ser un músico Ser un empresario Tú tienes que buscar La ruta más parecida A ella Para poder Referenciarte y llegar Entonces ¿A qué voy? Que muchas veces Para mí Y me lo preguntan Cada rato Tengo muchas conversaciones Con emprendedores también Y la gente de afuera Al público Me pregunta Si yo también considero Que como que Esto de estudiar La universidad Y lo demás Es como que Una pérdida de tiempo Y no Y yo siempre digo Que Lo que tú quieras En tu corazón Y lo que tú creas Que realmente Tú vas a ser el duro Que tú tienes La visión concreta Hasta recortando Literalmente Tú puedes ser el mejor So Obviamente Si tú Visión Es recortar Ser el mejor Barbero del mundo Quizás no tienes Que ir a la universidad Quizás lo tuyo Es simplemente Tratar de buscar ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cómo llego a ser el mejor? Esas son las preguntas Que te debes hacer Es correcto Y lo vas a poder hacer Siempre y cuando Obviamente Tenga mucho cuidado Que no inflijas la ley Cuando dices eso Papi Que no hagas algo Que tú sabes Que está el sistema Y están las leyes Pero yo sé que las leyes Nos limitan Yo tengo tanta información Que yo puedo Que si digo Lo que no tengo que decir En este micrófono Mañana no me encuentren Soy yo Mejor me quedo callado Pero te voy a decir Una cosa papi Te voy a hacer esta pregunta Lleguense esta pregunta Ustedes hay en sus casas también Y con esto Les vuelo la cabeza Un poquito ¿Cuántos años Ustedes estuvieron en la escuela? Escuela básicamente De antre Bastante De 9 a 12 ¿Cuántas horas Le metiste a la escuela? Muchísimas ¿Qué de lo que tú usaste En la escuela Lo utilizas ahora mismo Para hacer tu día a día Tu vivienda? No toda La herramienta De un 100% ¿Cuánto por ciento Utilizas para lo que haces Hoy en día? Bueno Básicamente Pensando honesto Honesto Puedo decir hasta un 20% No puedo decir un 60% Porque Verdad Yo puedo decir un 20% Básicamente Matemática Español Inglés Pero No del todo Completo No del todo Completo Lo básico Que cuando Vienes a ver Llegas a la universidad O Llegas al trabajo Y Básicamente Te das cuenta A veces que Hasta de la misma universidad Nosotros aprendimos Un 3000% Y Usa un 10% Literalmente Un trabajo Hablemos de la matemática Que se Tu cogiste Suma Multiplicación Álgebra Y todas las jodiendas Realmente hay que utilizar de eso ahora mismo ¿La suma y la recta? Es lo más Es lo más frecuente Lo más frecuente Digo yo Y yo como ingeniero Yo llegué hasta Yo llegué Yo cogí Oye Cálculo 1 Cálculo 2 Cálculo 3 Ecuaciones diferenciales Matemáticas discretas Esto La mierda Algebra lineal O sea yo podía dar clases de matemáticas Pero en el trabajo Honestamente No Como ingeniero No la uso Y no creo que muchos ingenieros la usen El que Si alguien me dice a mi Que los ingenieros que trabajan en la industria Literal NASA Estamos hablando de NASA Estamos hablando de Empresas como Peter Parker Empresas importantes Google Si alguien me dice a mi Que De un 100% De los ingenieros que pertenecen Que esos son millones de ingenieros Que el 90% Usa todas estas matemáticas Que yo te acabo de mencionar El 90% Estamos hablando de Más de 2 millones de ingenieros No la usan Yo creo que un 10% O menos Son los que tienen el privilegio Por decirte de esta manera Que la usan estas empresas Para poder desarrollar Grandes inventos Como lo puede ser un avión Un cohete Lo que yo te voy a decir Pero es que a mi me encanta sonar loco Si me dieron la oportunidad De volver a nacer Y tomar la decisión De si yo quiero ir a la escuela o no Yo no fuera a la escuela No fuera a la escuela Desde pre-kindle Full Nada Yo hubiera preferido Que alguien Que tuviera un mentor Que me hubiera capacitado Y me hubiera preparado Para lo que realmente Era mi regalo O era Era lo que yo era bueno A ser simple ¿Me explico? Alguien que hubiese identificado Cual era tu gema Que era lo que te podía desarrollar Exactamente Eso estaría duro ¿Te imaginas una sociedad así? Una sociedad que Yo voy a hacer una escuela así algún día Una escuela que Puede identificar Yo voy a preparar un campo Voy a hacer inversiones En un lugar donde Tú vas a llegar Y obviamente Después que tú cumplas Con ciertos requisitos Nosotros te vamos a capacitar Y te vamos a dar Todas las herramientas Que tú necesitas Para explotar Ya sea que se quiera ser pelotero Baloncelista Lo dije aquí primero No me lo copien Oye no pero está cool Eso tendría Eso sería utópico Básicamente A Kobe A Kobe no le importó nunca Que Cristóbal Colón Descubrió a América No le hizo un solo centavo Saber eso Kobe quería saber Cómo dominar El arte del baloncesto Y copiar mejor Y porque copiar mejor Fue el segundo mejor Y esto También es otra gema Todo lo que esté dando Resultados allá afuera Al momento Si tú copias Esos patrones Y los llevas A lo que sea Que tú estás haciendo Te va a funcionar Kobe copió al mejor ¿Qué esperabas De los resultados De él? Era uno de los mejores Y la mentalidad también Y tiene O sea Y tiene Hachi Esto es un tema Que se puede ir Pero tiene Tiene mucho sentido Y a la misma vez Siempre pienso Que de repente Como que O sea Como que pienso Y nosotras Y nosotros empezando Una tercera parte Por cada día Estamos terminando Pero de repente Como que A la misma vez Pienso que También tener Conocimiento En ciertas áreas Como eso De por ejemplo Supongamos una historia A Cristóbal Colón Esto y lo otro De repente Esto es importante También A pesar de que No nos hemos funcionado Es importante Conocer la historia Es importante Conocer la historia Porque por ejemplo Pero no hay que Enseñártela Ocho veces Papi Es importante Conocer la historia ¿Por qué? Porque por ejemplo La segunda guerra mundial Cuando Estados Unidos Iba directamente A Japón ¿Dónde estaban Los japoneses ubicados? En la isla Cerca Pequeña Antes de llegar a Japón Y gracias a que Estuvieron ahí ubicados Los estadounidenses No pudieron Realmente Ponerse en vacación En la isla Donde la querían Establecer Para poder hacer Realmente la invasión Como ellos la querían hacer ¿Sí me explico? No tenían esa historia No tenían ese conocimiento Para poder identificar Exactamente Este es el lugar Donde estamos pisando hoy Pero ¿Qué pasa? Que si Por ejemplo En una futura guerra Alguien va a invadir Ya tú sabes La importancia De tener personas En la isla ¿O tú eres que Porque Puerto Rico ¿Por qué tú te dirías Puerto Rico Es un territorio Estadounidense? Por ninguna razón Full estrategia Ya saben Ya saben que de aquí Ellos pueden Cualquier cosa que vayas Para Estados Unidos Pueden interceptarlo Por agua Por cielo Y yo creo que ese es el peligro También hoy día Que de repente Tenemos cosas Como una red social Muchos creadores De contenido Una inteligencia artificial Que de repente ya Se automatizan Tanto y tanto Las cosas Y los sistemas Que cada vez Es menos Lo que aprendemos Cada vez es menos El enfoque Que tenemos En lo que Precisamente tú dices O yo digo de Esto es lo que yo Si es bueno Esto es lo que yo Puedo hacer Y de repente Quizás una red social Suelva una distracción Y de repente Una AI Suelva un facilitador Y lo que tienes Como resultado Es un humano Que puede mantenerse En una mediocridad O que no sabe Que hacer Ay pero es que Nosotros como personas Y volvemos a hacer hincapié Somos una creación A imagen y semejanza De un Dios Todopoderoso Somos capaces De hacer Muchas cosas Y tenemos diversas habilidades Y diversos talentos Pero papi Ustedes tienen El buen enfoque En uno Porque es como Me dijo una vez Mi amigo Adrián Santana Tú no puedes pretender Abrir una puerta De un carro Y una puerta Del otro carro Y guiar a este carro Y echar el gasolino Y guiar a este carro Y echar el gasolino Y freno Porque uno de ellos Se te va a ir más adelante Y nunca O vas a llegar Pero vas a llegar más tarde No es lo mismo Que tú te olvides De un carro Te montes en un Y le dejas suche completo Por ahí para abajo ¿Cuál va a llegar más rápido? Es el que estuviste ahí No hay ni que decirlo Literal Es real Oye corillo Oye yo creo que lo tienes ahí De verdad Que bueno Ponte los aplausos Ponte los aplausos Ahí está Para que la gente Lo escuche Oye ya lo sabe Eli Gracias hermano Gracias Espero que te haya gustado Verdad El tiempo que estuvimos Te agradezco un montón Full que hayas venido Full Porque Un placer Y gracias a ti Gracias Gracias Yo realmente Veo en ti Una gran persona Y un tipo de un corazón Noble y sincero Y por eso estoy aquí Oye gracias Eso me honra un montón De verdad que sí Porque Que tú veas eso Es lo que quizás La gente va afuera Y es precisamente Lo que quiero llevar hermano So Eso es una misión cumplida Si lo voy a marcar Lo marco aquí Para checkmark Así que corillo Este Definitivamente Sabes que tienes El micrófono aquí abierto Cuando tú quieras Esta plataforma Verdad La puedes utilizar Las veces que tú quieras Está aquí abierta Así que corillo Este otro episodio más Así que Tienes que ver A darle subscribe Darle like Darle share Si te gustó este contenido Para que ver Podamos seguir sacando Episodios más cabrones todavía Así que Nos fuimos Sabes que está En Dima lo que hubo podcast Nos vemos en la próxima